Lo que muchas veces sucede, y te lo cuento con un ejemplo, tenía un CEO que se enojaba porque los empleos de él llegaban tarde y perdían los aviones, y vuelvo a preguntar, ¿por qué te enojas tanto? Porque yo nunca perdí un avión, y si tengo que viajar a las 10, yo no paso por la oficina, no me interesa, no hago ninguna reunión, nadie me llama, nadie me molesta, lo único que hago es ir al aeropuerto, o sea que es lo único que él tiene que hacer, y todo el mundo se acomoda a él, entonces el tema está en que ese CEO estaba bien lo que estaba haciendo, o él podría ser como hacen todos los otros, que tienen que competir, que tienen que tratar de ir a hacer la reunión, hacer esto, hacer lo otro, entregar los papeles, firmar que esto con lo otro, agarrar el auto, salir, vamos y llegar, porque muchas veces eso es divino cuando todo es tan fácil, cuando lo único que tenemos que hacer es esto, entonces el tema es que le estamos poniendo ambición a nuestra negociación o no, tenemos el coraje de ponerle la ambición, y cuando le ponemos ambición y coraje, el miedo viene, nosotros en todos los estudios, en todos los estudios, en todas las preguntas que hacemos, después de las negociaciones, nosotros nos hemos dado cuenta que la gente que está muy contenta con las negociaciones, vos es un promedio de lo que ellos han logrado, y es más bajo de los que no están contentos, con esto es, pensemos, pensemos, y a lo mejor, viste, hacemos un silencio, viste, cuando estás incómodo es porque comenzó el desafío, busquemos un poquito, nos desafiemos un poquito, nos estiremos un poquito, que eso te va a ayudar a comprender, no es cierto, toda la etapa, mira, estoy de pedir, me cuesta ir al resultado, no arreglo, eso, vamos, vamos a hablarlo, les aseguro que, es cierto, que los estudios nuestros muestran, es cierto, que la gente, curiosamente, la gente cree, es cierto, que el problema es la preparación defectuosa, pero la inexistencia de cualquier preparación es el problema, y vos tenés las 10 preguntas, vos ponés las 10 preguntas, a lo mejor, empecé a buscar, empecé a buscarte como, este, vos podés, como vos solito te podés ir desafiando, es la mejor inversión en vos mismo, en tu familia, en tu empresa que podés hacer, la gran falta de resultados se da exclusivamente, por la parte, no es cierto, por la parte esta, la parte de, de que tener o no tener algo claro, en lo que yo hago, fíjate, fíjate en los pasos, no, en los pasos, es, la clave, la clave está en este paso, en el paso de comprender, la clave está ahí, la clave, nosotros tenemos que estar siempre buscando esto, buscando esto, esto es lo que, donde más se invierte tiempo, donde más se invierte tiempo, es acá, no, y, muchas veces no nos damos cuenta, pero es comprender, es comprender para ser comprendido, es comprender para saber que es lo que le gusta, es comprender para entender que, el dolor, muchas veces no nos damos cuenta que, nosotros creemos que estamos comprendiendo el dolor, yo tengo que comprender el dolor del otro, no el mío, el dolor mío ya lo tengo en la preparación, no, cuando veíamos en la película, no es cierto, de, al encuentro de Mr. Banks, que, que veía, que vimos que Walt Disney se da cuenta, Walt Disney se da cuenta, él descubre, él descubre que no estaba haciendo, que no estaba tomando en cuenta el dolor de ella, no estaban, no, 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 no habían comprendido de que, de que Mr. Banks era el padre de ella, y lo estaban haciendo ridículo, ellos están acá en la propuesta, están en pedir, firmar, no firmé, firmar, estamos acá, estamos todos acá, pero, pero esta otra persona todavía no, no salió del otro lado, siempre trabajemos, fundamentalmente, trabajemos en, entender, en comprender, en descubrir, en entender, trabajemos en eso, en hacer sentir cómodo, después, la propuesta, ¿qué es lo que es? repasemos la propuesta para ir al pedir, estamos siempre en negociación, estamos siempre, estamos siempre en negociación, todo es negociación, el tema está en que si nos damos cuenta en qué parte de la negociación estamos, ¿no? entonces, cuando nos damos cuenta nosotros en qué parte de la negociación estamos, nosotros tenemos una ventaja sobre el otro, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, yo no quiero que ustedes tengan una desventaja, la ventaja está en descubrir al otro, la preparación, la hoja esta, fantástico, pero, yo te pregunto, ¿vos crees que vos conociendo, conociendo lo que vos realmente querés, ¿no es cierto? teniendo una opinión sólida de lo que vos querés de este contrato, ¿eso te da la garantía de que estás bien preparado? yo me siento preparado, pero no lo estoy, es ficticio, los ejecutivos piensan que porque ellos tienen una decisión, porque ellos saben lo que realmente quieren, eso es todo, está mal, saber lo que uno realmente quiere ayuda, ¿no es cierto? pero, este, no es todo, hasta acá estamos, ¿no? está claro, estamos, tenemos que comprender, la propuesta, el gran problema de la propuesta, que nosotros venimos estudiando, yo vengo estudiando, es que la gente hace la propuesta, en base, ¿no es cierto? a lo que ellos, escuchen bien, a lo que ellos quieren, no a lo que el otro quiere, entonces vos imagínate, si yo te hago una propuesta, Pablo, en base a lo que yo quiero, te estoy diciendo que mi opinión sólida, yo tengo una opinión sólida en lo que yo quiero lograr, y yo creo que ya está todo bien con eso, la propuesta es en base, al problema, que descubrí en vos, durante la negociación, durante la mesa, si yo descubro esto, es cuando mejor me va a ir, yo tengo que descubrir eso, el buen negociador, es como un investigador, es la persona que investiga, va, busca, mira, que esto, que lo otro, ahí está donde se va a dar, la propuesta está, en base a los problemas, en base a eso va a ser, no, a la propuesta no la puedo tener preestablecida, puedo tener varias ideas, pero la quiero en base a lo que yo escucho, y saben la mejor forma, utilizar las mismas palabras, las tres, cuatro palabras que ellos están usando, utilicen esas palabras, utilicen eso, la propuesta va a entrar mejor, una vez que voy a hacer la propuesta, lo bueno es, porque yo pido, yo siempre pido para saber, para testear, para testear el mercado, para testear qué es lo que está pasando, cuando uno pide, es cuando uno está testeando, cuando ellos ven, te dicen que esto, que lo otro, tenemos que testear, el testeo este es con el pedir, vamos a obtener algo de ahí, vamos a empezar a investigar con este pedir, ¿qué estoy buscando? estoy buscando justamente las objeciones, ¿no? y conociendo objeciones, voy a poder venir y contar una historia, voy a poder preparar una historia que convenza, voy a poder preparar una historia que los ayude, a ellos a darse cuenta que estamos igual, que estemos en esto, investigo, veo, hago la propuesta en base al dolor, el método de Harvard, ¿qué es lo que hace? el método de Harvard busca, yo tengo mi alternativa, no la digo, la estudio, la analizo, mi badna, escucho opciones, escucho opciones, hago una propuesta, esa propuesta no camina, esa propuesta camina, bueno, pido, para que camine, hay que hacer tal cosa, tal otra, no, no, vienen las objeciones, y empiezo a trabajar acá, estoy acá, con opciones, la opción, mientras más opciones dé, en el método de Harvard, lo maravilloso método de Harvard, que me enseña, a darme cuenta que, mientras más opciones dé, es como, es como ponerle aceite al motor, ¿cierto? el motor anda nafta, pero el aceite lo lubrica, y lo hace andar más rápido, si no, el motor se pega todo, y se, yo sé, yo sé, las opciones esas, veo que una opción no anda, tiro otra, tiro otra, tiro otra, sin tirar mi alternativa, porque mi alternativa, ya es para irme, el pedir puede ser una pregunta, cuando yo pido, ¿no? me quedo callado, siempre me quedo callado, pedir, nos enseña a usar los silencios, usar los silencios, es maravilloso, buscar eso, pedir, y el resultado, yo quiero que vos anotes, abajo del resultado, es comparar, entonces uno siempre está comparando, ¿por qué quiero esto? ¿por qué lo otro? entonces siempre, entonces cuando yo pido, lo mejor es que yo haga, una comparación, si vos no aprendes, negociación conmigo, ¿qué querés hacer? ¿querés hacer un curso? sí, hay curso, hay curso de 10 dólares, hay curso gratis, de negociación, ¿no? andá y hacelo totalmente, andá y mirá todos los videos, y cuando quieras hacer una pregunta, te vas a dar cuenta, de que te confunde más, porque lo ves, y vos decís, pero bueno, pero, ¿y esta situación? ¿y esto y lo otro? no, qué sé yo, y cuando quieres hacer una pregunta, escribí, mandás y nadie te va a contestar, nadie, y un flaco de IT, de recursos, de tecnología, te va a decir, escuchame una cosa, esa pregunta va a ser procesada, tenés que ver el video, tenés que aprender, toda la gente aprendió del video, este, no seas ignorante, si no aprendes del video, es porque vos sos tonto, dedícate a otra cosa, ¿ya, ya, ¿ya, entiendes? entonces vos decís, oh, y entonces, en vez de, en vez de aprender, ¿viste? desaprendiste, entonces, esa gente te ayuda, ¿qué? al mindset, fixed mindset, al mindset fijo, al mindset de que, si vos no hiciste como los otros, estás mal, vos tenés algo mal en la cabeza, vos estás mal, el mindset, ¿no es cierto?, de crecimiento, en la persona que, bueno, aquí está el desafío, yo hago, yo he hecho un montón de cursos, y he hecho cursos por, 3 mil dólares, y he hecho cursos por, 16 mil dólares, y el 16 mil dólares, eran cursos que estaban en vivo, estaban en vivo, y que aprendí muchísimo, y que vi, y que logré, vine, volví, hice 250 mil dólares, hice 300 mil dólares, utilizando y aplicando esas técnicas, con el otro, cuando va, lo ve, lo ve, lo que sé yo, y no hice nada, lo único que hice, es decir, bueno, listo, ya estoy convencido, de que tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo, donde yo tenga, el feedback, de que, de que me empiezo a dar cuenta, porque, yo soy un ser humano, y le gusta al otro, no, que sí, que sí, yo soy un ser humano, y yo puedo generar resultados, por quien yo soy, ¿no?, y ahí está el valor del programa, ahí está el valor de estar interactuando, con otra gente, viendo eso, entonces, cuando yo voy, nunca, 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 tengo que dejar que el otro compare con el que él quiere, yo tengo, yo ya sé, yo ya sé con quién lo voy a comparar, porque yo, yo no lo voy a comparar con alguien, si yo soy, yo estoy, el mercado que yo esté, en lo que yo haga, vos vos pensás, vos pensás, y si no lo hiciste, es el momento en que lo hagas, el momento en que estudies, y a ver, cómo es el tema, ¿por qué yo estoy pidiendo, y no me preparo a esto?, ¿por qué yo no me preparo a esto?, ¿porque soy lento?, no, porque nadie me lo dijo, pero esto, esto es, esto es, esto viene de, un estudio muy grande, que se hizo, este, en, 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 en por qué los mercados, por qué los mercados, por qué todo el mundo compite en los mercados rojos, y no en el mercado, en los mercados azules, es un libro de, son profesores de Harvard, porque la gente va y compite, todos competimos en los mismos mercados, y no vemos cuáles son las otras competencias, está ahí, está en buscar más allá, pero si vos le, si vos le mostras eso, si vos te posicionas como top en el mercado, como el mejor en esto, y vos explicas por qué, y qué es lo que vas a hacer, ese va a estar más contento, cuando ustedes lean el libro, es cuando, The Economist, The Economist, no, no nos genera un mercado rojo, azul, es revistas, revistas, se la están comiendo en el internet, se están comiendo, y qué lo hizo, léanlo en el libro, porque es muy fuerte lo que ellos hacen, lo vienen haciendo todo, lo hace todo el mundo, vamos al resultado, capítulo 9, todo es relativo, tu forma de mostrar los resultados, va a afectar el resultado, eso lo dije yo, y lo digo siempre, entonces vos fijate la fuerza que tiene, por ahí queremos que, la forma en que yo diga las cosas, y bueno, hay un montón de formas en que yo lo puedo decir, puedo dar la primera oferta, puedo dar esto, la primera oferta, ¿por qué lo hago? ¿por qué uso el anclaje? Gente, el anclaje es tan simple, como que yo quiero competir en tu cabeza, por algo, yo me posiciono en tu cabeza, el anclaje es eso, es posicionarme en tu cabeza, y que tu cabeza, tenga algo que esté compitiendo, con esa idea, que vos querés tomar, pero no, ahora yo te estoy afectando, un truco psicológico, y acá les explico lo que Dan Ariely, Dan Ariely, de Economist, donde él compara los tres, los tres, léanlo este capítulo, este capítulo, léanlo de nuevo, este capítulo va a servir muchísimo, porque la gente, la gente se olvida que todos comparamos, ¿verdad? Y la gente pide, pero no, pero no sabe, es como que, vos te imaginas, si, si Messi, o Ronaldo, o Pablo Dybala, cualquier jugador de fútbol, sea tan bueno en correr, 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 pero que no sea, que no sepa patear, qué bronca nos daría, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo, cuando yo, voy a pedir, y no me doy cuenta, que después de pedir, es mi gran oportunidad, es mi buena oportunidad, para, para psicológicamente afectarlo, tengo que pensar, en lo que yo estoy negociando, tengo que ver, con quién quiero que me compare, con quién quiero que, que lo haga, lo puedo tirar antes o después, no hace falta que lo tire ahí, pero tengo que tirarlo, tengo que tirarlo, si vos estás hablando, con tu novia, con tu mujer, con, cuál es con tu novia, viste, y por algún motivo, y bueno, le vas a tirar algo ahí, o estás hablando con tu socio, le vas a tirar algo, antes a lo mejor, preparándote, para cuando vos le pidas, eh, acá está el resultado este, si, si no me decís que sí, viste, que quieres hacerlo de nuevo, con esto, hacer una mala experiencia, o hacer esto, o buscar, bueno, estas son, estas son tres alternativas, ¿por qué hablamos siempre de tres alternativas? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que decidí a la del medio, o no, o no, si no, 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 podemos hacer esto de 10 mil, de 10 mil dólares, ¿no es cierto? o esta de 100 dólares, que yo no te la garantizo, y bueno, ¿qué otro? Y bueno, ¿quieres que hagamos esta de 4 mil? ¿Y qué contiene? Entonces, te ayuda, depende de lo que es, pero, yo te exageré acá, o decir, oh, no, no, y vos me decís, pero, ¿y por qué 4 mil? ¿Viste? Y bueno, porque lo está comparando, ¿qué va a decir Nelson? Va a decir, no, escuchame una cosa, hice la de 4 mil, porque ¿qué quiere? que gastemos 10 mil, ¿y quién sacó ese número de 10 mil? Siempre, 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 yo tengo que buscar, yo tengo que buscar, en esta parte, yo tengo que pedir, y tengo que ser hábil, de haber analizado, ¿cómo voy a comparar? ¿Cómo voy a trabajar con esto? Nosotros lo escribimos, en la preparación lo ponemos, lo buscamos, búsquenlo, hay más de 100 preguntas, en la parte de preparación, siempre tengo que analizar esa parte, esa parte, es una parte donde, ya estamos jugando, ya, yo pedí, escucho las objeciones, ¿no es cierto? Con parte de las objeciones, yo voy a contestarla, con el resultado, el tema que mostramos, una buena historia, haciendo una buena historia, nivela el piso, cuando Walt Disney, ustedes lo vieron, cuando Walt Disney, hace su presentación, y le dice, yo también tuve un padre, este, muy duro, esto el otro, y lo amo, y esto el otro, niveló, niveló, eso, ¿ella qué hizo? ¿Ella comparó qué? Comparó el padre de ella, ¿con quién? Con el padre de Walt Disney, y por eso dijo que sí, vos imagínate, si le digo, no, ¿sabes qué? Mi padre era re bueno, re bien, nunca me hizo esto, nunca me hizo lo otro, ni me imagino, lo desgraciado de tu padre, qué desgraciado, que te haga hacer eso, qué bosta, imagínate, ¿qué dice la mina? Le dice, pero anda, Mary Poppins no lo hace, se ofende, ahí está el secreto, él pone ahí, él se da cuenta, tira la historia, porque la historia nivela el grano, nivela, lo nivela, tira eso, y ahí avanza, ahí avanza este paso, tenemos que ir ganándolo, lo vamos a ganar, ganamos ahí, ganamos el resultado, avanzamos a dónde, vamos hacia, el no arreglo, ¿por qué uso el no arreglo? A lo mejor no me hace falta el no arreglo, pero si yo veo que está muy trabado, que yo no puedo cerrar, sí yo le voy a decir, voy a usar los miedos, los miedos de quién, los miedos de ambos, pero fundamentalmente el miedo tuyo, yo quiero entender el miedo, hay que verlo, es bueno eso, para eso es el coaching, es para darme cuenta, para cuestionarme a mí mismo, para mejorar yo, no toda la comunidad, pero empezar a ver, si no tengo miedo, es porque no haya ansiedad, no la parte del resultado únicamente, sino que haya, porque estoy pidiendo demasiado, se me va a quebrar, que cosa, entonces veo ahí, porque si no cierra acá, si yo veo que yo no cierro en el resultado, que comparo, que esto, que lo otro, y todavía no se muestra interesado, y bueno, empiezo a trabajar, ¿cuáles son los miedos? de que yo vaya y cierre con otra persona, de que yo me retire de la mesa, de que yo le ponga, bueno, nosotros 24 horas, si no vamos a hacer una alternativa que tenemos, ¿cuál es la alternativa? no te la puedo decir, perdona, no, entonces yo trabajo en eso, trabajo fuertemente en ese movimiento, tengo que trabajar todo, una vez que yo avanzo en eso, a lo mejor avanzo muy rápido, o a lo mejor me llevan mucho tiempo, y de ahí voy a escribir la victoria, porque cuando yo ya escribo la victoria, cuando yo le digo, mira Pablo, lo que estás logrando es fantástico, estás logrando esto, 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 no lo habíamos logrado antes, fantástico Pablo, toma Pablo, firma acá, antes de que el ciego mío se arrepienta, ¿qué vas a hacer para firmar Pablo? Y tú enseguida, Carlos, fantástico, está acá, tenemos que buscar esto, ahí está el cierre, entonces lo que yo quiero, es que comprender, planear y cerrar, entonces la mayor parte, la mayor parte cuando somos dos nuevos, la mayor parte por lo general se invierte acá, cuando nos conocemos muchísimo, muchísimo, hemos hecho operaciones, hemos hecho, hacemos 100 operaciones anuales, estamos siempre, y la mejor parte es acá, oh bueno, qué sé yo, Carlos, este, qué hacemos, hacemos esto, hacemos lo otro, bueno, listo, oh bueno, oh esta vez ganaste vos, esta vez sí que ganaste, estás ganando esto, esto, lo otro, oh fantástico, hay esa interacción, no, este, porque, porque justamente, no es cierto, hay un trabajo que hemos hecho durante muchos años, venimos trabajando, o durante mucho tiempo, hay un montón de trabajo, no haga falta tanto esta parte, es, está, que están aseditados, están los dos procesos, el proceso mío, el proceso tuyo, eso va a llevar a que avance la negociación, pero no podemos olvidarnos, si uno, imprimen esta hoja, tenganla presente, no se olviden, comprender, planear, cerrar, no pongan la preparación, porque, yo me preparo para todo, ustedes se tienen que preparar para todo, tenemos que estar, tenemos que comprender, quiero comprender, vuelvo ahí, y, si yo veo, yo testeo, testeo la propuesta, y veo que no, que no pica, y porque no comprendí bien, bueno, volvamos acá, volvamos acá, y después, de acá, bueno Pablo, pero bueno, entendés, hay gente que, que vos nunca la vas a entender, totalmente de acuerdo, hay gente envidiosa, que no va a querer arreglar con vos, hay gente envidiosa, que va a estar tratando, de hacerte el mal, hay gente envidiosa, que está tratando, de destruir tu empresa, que está tratando, de destruir tu familia, está, nosotros, trabajamos todos los días, con gente así, todos los días, tenemos un montón de casos, así, que sabemos, que no, que no van a ningún lado, y que no van a ir a ningún lado, y bueno, y hay que buscarte, que uno se cansa, que esto, fundamentalmente, los casos que van a la corte, las negociaciones, no todas son fáciles, bueno, voy, qué sé yo, es mi primo, es mi prima, no, 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 por eso, ahí está, pero, uno bien preparado, cuando uno tiene la oportunidad, avanza, cuando uno tiene la oportunidad, y no está preparado, y a lo mejor, después, nunca más avanza, ustedes vieron, cuántas veces ha pasado, que hoy, me ofrecieron tal cosa, y dije que no, no sabía, no estaba seguro, y ahora ellos se dan cuenta, que, que yo vi, que yo comparé, entonces, él se cree, que vos viste, que vos comparaste, y lo que él te dijo, era muy bajo, entonces, va y viene, va y viene, y los dos se cansan, los dos se cansan, no, 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 trabajen en esto, trabajen acá, pidan, comparen, todo es relativo, todo es relativo, nada tiene que ver, con lo que es, todo es relativo, con respecto a algo, está, en ustedes, en descubrir, que es lo que yo estoy haciendo, y a veces, que no se cierra, comprendemos, planeamos, y nos cerramos, bueno, y volvemos a comprender, o lo dejamos ahí, y a veces que queda, y después cierra el año, después cierra los seis meses, y hay veces que, creemos que nunca va a cerrar, y entramos, y pasa todo, ni siquiera, no, no, está, 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 y listo, y cerrás, o no, y se da, se da siempre, el tema está, en desafiarlo, en decirle a ustedes, este, cómo se están preparando, cómo están trabajando para eso, no, cómo, cómo se están, tener una idea sólida, de lo que vos querés, no significa, que estás, preparado a fondo, ese es el mensaje, muchas veces, hay otro tipo de intereses, otros objetivos, bueno, tenemos que mantenernos, en la etapa de comprender, cómo es el tema, no es cierto, este, pone a la gente de marketing, qué es lo que hace la gente de marketing, busca leads, busca, busca positivos, y eso es lo que ellos hacen, busca, bueno, en esto igual, es una de las cosas más importantes, estar buscando eso, estar comprendiendo, 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 oh, bueno, pero qué, qué aburrido, nunca llegamos a cerrar, y bueno, todos de ustedes, de todos los de ustedes que venden, todos saben perfectamente, y muchos venden, y el 80% de ustedes, no es vender, no es cerrar, el 80% del tiempo, es llamar, y ver si quieren comprar, y ver si quieren hablar con ustedes, es lo mismo, es lo mismo, ahí está, ahí está, pero el, pero el negocio está, en los llamados, el negocio está, en investigar, el negocio está, en ver eso, lo que yo quiero, es que impriman esto, es que lo tengan bien presente, dejen de pensar, en la preparación, en la implementación, hay mucha gente, que lo complica, la complica, le ponen, preparación al principio, y le ponen implementación, entienden, para qué la complicamos tanto, es comprender, yo quiero, yo quiero venderte algo, quiero negociar con vos, algo, si yo te comprendo, yo enseguida puedo hacer, puedo planear, de lo que comprendí, puedo hacerte planear, puedo hacerte unas, unas opciones, y de ahí te cierro, y después, a lo mejor, la implementación, es que me dé un cheque, la implementación, es que sea una firma, la implementación, es que me dé la mano, no hay nada, y la preparación, yo me preparo, para vender tal cosa, pues yo tengo, esta virome, y la quiero vender, y bueno, yo me preparé, y lo negocio con Pablo, no, lo negocio con Nelson, cuando negocio con Pablo, ya aprendí algo, seguro, pues ya estuve en la práctica, con Nelson, no, no se puede vender, y voy con Juan Pablo, y al final, se la vendo a Juan Pablo, porque aprendí, dos cosas, aprendí, que le dije, algo de más, no es cierto, aprendí, que dije, algo de menos, entonces, entonces, ahí está, listo, Juan Pablo, y después, si tuviese otra, otra oportunidad, para generar una primera, buena impresión, se la vendo a Pablo, porque me di cuenta, del error que cometí con Pablo, y si voy, y nos pasa, nos pasa con todo, la negociación igual, ¿cuántas veces, les ha pasado, porque son honestos, sinceros, dicen, sí, sí, no, y se cae todo, es un juego, un juego de seducción, está el juego de seducción, muchas veces, nosotros somos los peores enemigos, de nuestra negociación, en el proceso, cuáles son los puntos, yo creo que ustedes se pregunten, veamos ese tema de la ansiedad, ¿dónde la ansiedad? ¿ansiedad por resultados? ¿ansiedad por miedos? ¿ansiedad por tu ambición? ¿dónde está la ansiedad? Consúltense, pregúntense ustedes mismos, sean sus propios coaches, no hay mejor coach que ustedes, porque ustedes son, los que están totalmente, interesados en que les vaya bien, ¿o no? Utilícenlo, es muy bueno hacer eso, es muy bueno, yo me pregunto continuamente, hablo con la gente nuestra, lo hablamos, y lo vamos a analizar, cuando.